Vamos a partir por estos gigantes argentinos a que vamos a tener nuestros propios gigantes chilenos aquí, y bien cerquitos porque van a ser generacionales ¿Cómo suena la banda? ¿Cómo suena la banda? ¿Cómo suena la banda? ¿Cómo suena la banda? La paz, la venida, sincera, la gloria La paz, la amor, que me muestra, si me muestra ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video